buenas tardes dios les bendiga grandemente good afternoon may the lord greatly bless you y el título no se preocupen confíen and the title is don't worry trust abran sus biblias en lucas 12 los versos 22 al 31 open your bibles to luke 12 verses 22 to 31 luego dijo jesús a sus discípulos por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán ni por su cuerpo con que se vestirán la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en los cuervos no siembran ni cosechan ni tienen almacén de mi granero sin embargo dios los alimenta cuánto más valen ustedes que las aves quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida ya que no pueden hacer algo tan insignificante porque se preocupan por lo demás verse 22 then he said to his disciples therefore i say to you do not worry about your life what you will eat nor about the body what you will put on life is more than food and the body is more than clothing consider the ravens for they neither sow nor reap which have neither storehouse nor barn and god feeds them of how much more value are you than the birds and which of you by worrying add one cubit to his stature if you then are not able to do the least why are you anxious for the rest fíjense cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno cuánto más hará por ustedes gente de poca fe así que no se afanen por lo que hay de comer o beber dejen de atormentarse el mundo pagano anda tras todas estas cosas pero el padre sabe que ustedes la necesitan ustedes por el contrario busquen el reino de dios y todas estas cosas les serán añadidas consider the lilies how they grow they neither toil nor spin and yet i say to you even solomon in all his glory was not arrayed like one of these if then god so clothes the grass which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven how much more will he clothe you oh you of little faith and do not seek what you should eat or what you should drink nor have an anxious mind for all these things the nations of the world seek after and your father knows that you need these things but seek the kingdom of god and all these things shall be added to you les voy a leer el versículo para memorizar que está en filipenses 4 6 and i will read the memory verse for today which is philippians 4 6 for nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests being made known to god esta lección fue escrita por la pastora vivian juarez de guatemala this lesson was written by vivian juarez from guatemala y nos dice que el propósito de la lección and she says that the purpose of this lesson es que usted comprenda que la ansiedad es un mal que aqueja a muchas personas is that you understand that anxiety is something that damages many people y que dios desea que confiemos en él and that god desires for us to trust in him para la introducción so for the introduction vamos a hablar acerca de la incertidumbre let's talk about uncertainty la situación que millones y millones de personas billones de personas están viviendo en el mundo the situation where millions of people are living right now es una situación de incertidumbre is a situation of uncertainty una cosa que me enseñaron a mis líderes espirituales al principio de esta pandemia something that my spiritual leaders told me in the beginning of this pandemic que no me sienta mal cuando tengo que decir yo no se is to not feel bad when I have to say I don't know y muchas veces he tenido que responder de esta manera yo no se and many times I have had to respond that way I don't know hay mucha incertidumbre there is a lot of uncertainty esta crisis no está afectando solamente a una persona o una familia this crisis is not affecting only one person or one family esta afectando esta es una crisis mundial this is a worldwide crisis y nos empezamos a preguntar que decisiones debo de tomar and we start to ask ourselves what decisions should I be making y nos empezamos a preguntar de donde voy a sacar dinero para mañana and we start thinking where will I get the money for tomorrow para la renta para los alimentos se me enfermaron los niños mis padres están enfermos como los voy a hacer atender hay mucha incertidumbre y es normal que nos empezamos a sentir preocupados o ansiosos y es normal que nos sentamos ansiosos o preocupados pero nuestra ansiedad o nuestra preocupación pero nuestra ansiedad o preocupación nunca debe de quitarnos los ojos de Dios nunca debe de quitarnos los ojos de Dios esto es lo que dice en Lucas este pasaje que hemos leído esto es lo que dice en Lucas Dios está pendiente de ti mi hermano o mi hermana Él conoce de todas tus necesidades Él conoce de todas tus necesidades y Dios quiere que lo busques a Él como el recurso de todas tus necesidades la semana anterior el domingo les hablé en Effingham acerca de nuestro Padre Celestial Él es la mejor persona que puede cuidar de ti mejor de lo que tú mismo puedes cuidarte de ti mismo y esto aplica para mis hermanos, mis hermanas Dios nunca nos va a abandonar la ansiedad está en contra de nuestra confianza en Dios y nuestra ansiedad está en contra de nuestra confianza en Dios o sea al mismo tiempo no podemos decir confío en Dios pero estoy preocupado por esto o el otro lo que Dios quiere en nuestra situación de ansiedad lo que Dios quiere en nuestra situación de ansiedad es que busquemos el reino de Dios es que busquemos el reino de Dios que no se deje absorber por los problemas y las preocupaciones al punto que solo piense en sus problemas y en las preocupaciones y en este pasaje de la Biblia que hemos leído Jesús nos hace una invitación bien sencilla que debemos de buscar el reino de Dios que debemos de buscar el reino de Dios en otras palabras debemos de cambiar nuestra manera de pensar y de esa manera vamos a cambiar nuestra manera de actuar si usted alguna vez ha ido a terapia cuando se pasa por problemas, ansiedad o depresión uno va a terapia la forma más efectiva de tratar un problema es cambiando nuestra manera de pensar y eso nos ayuda a dejar de enfocarnos en los problemas, en las situaciones que nos causan ansiedad y como cristianos nos enfocamos solamente en Dios y como cristianos nos enfocamos solamente en Dios debemos de reemplazar ese afán y ansiedad con nuestra confianza en Dios y aunque suene muy sencillo pero es la mejor respuesta que viene de Jesús pero es la mejor respuesta que viene de Jesús porque Él nos conoce porque Él nos conoce amén vamos a hablar un poquito acerca del origen de la ansiedad y voy a leerles una definición de lo que es la ansiedad y voy a leer la definición de la ansiedad es un estado de agitación es un estado de agitación inquietud en otras palabras la pastora Vivian nos dice en otras palabras la pastora Vivian nos dice el ser de una persona está totalmente intranquilo the inner person is totally uneasy y está sobresaltado and agitated y este estado dice la pastora Vivian es normal and pastor Vivian says this state is normal es natural también nos explica que la ansiedad provoca en nosotros cambios fisiológicos en nuestro cuerpo and explains that worry sometimes causes physiological changes in our bodies and bajo circunstancias normales under normal circumstances la ansiedad nos ayuda a escapar del peligro anxiety helps us escape the danger la ansiedad nos ayuda a mantenernos alerta anxiety helps us remain alert pero lo que no es normal es que uno se mantenga en ese estado de ansiedad por largo tiempo es que uno se mantenga en ese estado de ansiedad por largo tiempo o que la persona se sienta ansioso por cualquier cosa o que la persona se sienta ansiosa por cualquier razón como les dije hace un momento la ansiedad es resultado de una situación de peligro as I said a moment ago anxiety is a result of a situation where there is danger cuando nos sentimos eh nuestra seguridad está amenazada when our security is under risk entonces es importante so it's important que usted busque la razón de esa ansiedad that you look for the reason for that anxiety que está provocando ansiedad en usted what is provoking anxiety in you y no lo no busque respuestas superficiales a su ansiedad and don't look for superficial answers for your anxiety vaya tan profundamente a la fuente de esta ansiedad tanto como pueda go as deep as possible to the root of this problem la pastora Vivian nos da algunas ideas de donde viene la ansiedad pastor Vivian gives us a few ideas of where this anxiety comes from la vida muy agitada que vivimos a veces a very agitated life that we may live o el estar muy ocupados todo el tiempo or being very busy all the time y también dice que cuando no sabemos poner prioridades a nuestra vida or when we don't know when to put or how to put priorities into our lives o cuando dejamos que otras personas que no tienen sus mejores intereses tomen decisiones por nosotros or when we let people who don't have our best interest in mind take decisions for us o la influencia de otras personas or the influence of others que nos llevan a actividades en las que no deberíamos entrometernos that takes us to activities that we should not participate in por ejemplo, si usted tiene un círculo de amistades y se puede decir amistades for example, if you have a group of friends, if you can call them friends que lo mantienen en fiestas o texteando o hablando o escuchando música hasta muy tarde y al día siguiente usted tiene que ir a trabajar and the next day you have to go to work so, ¿quién está tomando las decisiones por usted? so, ¿quién está tomando las decisiones por usted? lo más probable es que esa persona no tiene que trabajar al día siguiente most likely that person doesn't have to work in the morning en otras palabras, no se deje influenciar por otras personas para tomar las decisiones correctas so, in other words, don't let other people make decisions for you especialmente cuando usted sabe que le va a elevar el nivel de ansiedad también es triste reconocer que a veces estamos muy ocupados con trabajo o los quehaceres de la vida, no se que no tenemos tiempo para Dios no oramos no meditamos en la Palabra de Dios nos limita o sea, el estar trabajando mucho o estudiando mucho nos limita en nuestra relación con Dios so, working a lot or studying a lot can limit us in our relationship with God el domingo anterior last Sunday el pastor Cameron Davis de la iglesia en Mattoon pastor Cameron Davis de la iglesia en Mattoon nos recordó de la parábola del sembrador reminded us of the parable of the sower ahí nos explicó que son los espinos en la parábola del sembrador and it tells us, or explains to us what the thorns were in the parable y ahí dice, son las preocupaciones de la vida diaria and it says there, that it's the worry about daily life que ahogan la Palabra de Dios that chokes the word of God y no nos permite dar fruto and it doesn't allow us to have fruit para los que tomen nota, esto está en Mateo 13, 22 for those of you who are taking note, this is in Matthew 13, verse 22 es importante para nosotros it's important for us que con la ayuda de Dios that with the help of God mantengamos una rutina we maintain a routine de tiempos de búsqueda de Dios of times where we look to God y pongamos las prioridades correctas en nuestras vidas and we put the right priorities in our lives vamos a hablar del corazón humano we're going to talk about the human heart los deseos que existen en el corazón humano that the desires that exist in a human heart no se pueden saciar cannot be fulfilled si es que nuestra mirada no está en Cristo if our eyes are not put up to God cuando no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas when we don't let the Holy Spirit guide our lives vamos a estar solamente buscando nuestros deseos we're only going to be looking to satisfy our desires y nada va a poder satisfacer lo que queremos and nothing will be able to satisfy what we want y al contrario se va a sentir más y más vacío and on the contrary you'll feel more and more empty Jesus tuvo un encuentro con la mujer samaritana Jesus had an encounter with the Samaritan woman y Jesus conocía la verdadera necesidad de esta mujer y Jesús conocía la verdadera necesidad de esta mujer que ella tomó sus propias decisiones que ella tomó sus propias decisiones para satisfacer sus necesidades para satisfacer sus necesidades pero se equivocó entonces Jesús le ofrece saciar su sed y también le ofrece vida eterna y para los que quieran ir a esta referencia de la escritura está en el libro de Juan el evangelio de Juan del capítulo 4 y la verdad es hermanos y hermanas que sólo Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades no solamente las necesidades espirituales puede satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales sobre todo es importante que usted confíe en Jesús para satisfacer todas sus necesidades para que usted no sea más controlado por su deseo de los placeres del mundo por su deseo de los placeres del mundo el tercer punto es la crisis y la incertidumbre el tercer punto es la crisis y la incertidumbre y realmente muy aplicable a lo que estamos pasando en este tiempo en el mundo y es realmente aplicable a lo que está pasando en este tiempo en el mundo creo que nos está afectando a todos creo que nos está afectando a todos también la pérdida de un ser amado puede causar ansiedad y preocupación también la perdida de un ser amado puede causar ansiedad y preocupación problemas en una relación o tal vez divorcio o separación problems in a relationship like divorce or separation perder un trabajo losing a job tener problemas en el trabajo, en el vecindario, con otra persona having problems in the neighborhood with another person problemas con las notas, en los estudios having problems with your grades, your studies o cualquier otra cosa que cause inestabilidad or anything else that causes instability todos estos problemas, todo lo que he mencionado and all these problems, all the things I mentioned pueden llevarnos can lead us a olvidarnos de Dios to forget God como las espinas como las espinas ahogaron a las plantitas de trigo como las espinas ahogaron a las plantitas de trigo estos problemas pueden ahogar nuestra fe en Dios estos problemas pueden ahogar nuestra fe en Dios y nos olvidamos de continuar hacer la voluntad de Dios el siguiente punto que la pastora Vivian nos lleva el siguiente punto que la pastora Vivian nos lleva es que debemos de aprender de las aves y aun de las plantas y nos hace una pregunta muy importante que espera Dios que hagamos nosotros cuando atravesamos situaciones en la vida que nos provocan ansiedad que causan ansiedad Dios sabe que pasamos por momentos de incertidumbre y Dios sabe que tanto tu como yo a veces no sabemos que hacer y Dios sabe que tú y yo no sabemos lo que hacer en este pasaje de Lucas 12 Jesús habló a sus discípulos cosas bien sencillas bien directas bien claras Dios cuida de ti tú eres importante para Dios mucho más importante que las abecitas del cielo mucho más importante que los lirios del campo Dios provee para las aves Dios provee para las flores Dios provee para las flores y cuanto más Dios proveerá para ti mi hermano mi hermana entonces el siguiente punto es no se preocupen de la vida diaria no se preocupen de la vida diaria Jesús les insistió de diferentes maneras Jesús insistió de diferentes maneras hablando a sus discípulos hablando a sus discípulos de que Dios cuida de nosotros diligentemente que Dios cuida de nosotros diligentemente y de toda la creación y de toda su creación ¿lo cree mi hermano mi hermana? ¿me crees mi hermano mi hermana? yo si lo creo porque yo lo he experimentado también he experimentado la ansiedad pero gracias a Dios que pude volverme a enfocar en Dios esté seguro mi hermano mi hermana si usted tiene puesta su confianza en Dios que Él es un Padre maravilloso que Él es un Padre maravilloso y Él va a proveer para sus necesidades de hoy y Él va a proveer para sus necesidades de hoy mañana y por siempre y para siempre el siguiente punto dice Dios se ocupa de ustedes y es un poco fuerte lo que Jesús les dijo a sus discípulos y es un poco fuerte lo que Jesús les dijo a sus discípulos en este mismo pasaje de Lucas 12 porque los comparó con las personas que no tienen fe los incrédulos porque sus pensamientos empezaron a tornarse hacia su ansiedad y su preocupación para Jesús que un creyente que un creyente empiece a tener ansiedad descontrolada y preocupación descontrolada es que se olvidaron que tienen un Padre Celestial se olvidaron que su Padre Celestial los cuida y se olvidaron que Dios conoce sus necesidades y que se olvidaron que Dios conoce sus necesidades es necesario que usted conozca la fuente, verdadera fuente de su ansiedad y su preocupación la fuente, la verdadera fuente de su ansiedad y preocupación para que usted también reflexione acerca de su fe para que usted también reflexione acerca de su fe el tercer punto que vamos a tocar es el antídoto eficaz contra la ansiedad el siguiente punto es el antídoto efectivo contra la ansiedad no es solamente hacer una sola cosa y esto no es solo hacer una cosa son cuatro puntos que nos ayudan a recibir este antídoto contra la ansiedad es cuatro cosas que nos ayudan a obtener esta cura para la ansiedad un alivio contra la ansiedad algo que puede aliviar tu ansiedad los expertos dicen que con esta pandemia que estamos viviendo en el mundo los números de personas que están viviendo ansiedad y preocupación son muy, muy alarmantes es muy, muy alarmantes porque no hay suficiente profesional que los pueda ayudar porque no hay suficiente profesional que los pueda ayudar lo triste y alarmante de la situación que estamos pasando las personas que se están suicidando es también muy alarmante es que el número de personas que están cometiendo suicidio es muy alarmante así que los niveles de ansiedad han subido como nunca jamás en la historia de la humanidad los expertos utilizan muchas técnicas para ayudar con la ansiedad los expertos utilizan muchas técnicas para ayudar con la ansiedad incluyendo medicina pero lo único que están atacando son síntomas como les dije anteriormente es necesario conocer la raíz de su ansiedad es necesario conocer la raíz de su ansiedad la raíz del problema para poder resolverlo efectivamente resolver ese problema para algunas personas puede ser algo muy fácil para muchas personas puede ser algo muy fácil pero para otras personas necesitan ayuda profesional para encontrar la raíz de su problema para encontrar la raíz de su problema es difícil para muchas personas vencer la ansiedad porque tienen una manera de pensar muy rígida porque tienen una manera muy rígida de pensar y no se adaptan o no se quieren adaptar a la necesidad del cambio y tampoco consideran las alternativas de solución una cosa que estamos aprendiendo de esta pandemia creo que todos nosotros debemos de ser flexibles debemos estar dispuestos al cambio porque el cambio está ocurriendo de momento a momento porque el cambio está ocurriendo de momento a momento como cristianos debemos estar también preparados para ayudar a las personas que están pasando por ansiedad para ayudar a las personas que están pasando por ansiedad estas personas pueden que su fe esté debilitada es importante que usted esté listo para ayudar a estas personas a recuperar su confianza en Dios como pastora en este tiempo he encontrado muchas personas con ansiedad, preocupación con ansiedad y preocupación y es por eso que es importante que estemos listos para estar listos el primer punto que vamos a tratar es que nuestra confianza no puede estar puesta en nada material es que nuestra confianza no puede estar puesta en nada material nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios debemos como dije otra vez encontrar la causa de nuestros problemas y preocupaciones como dije antes encontrar la causa de nuestra preocupación y ansiedad pero que eso no sea lo más importante pero que eso no sea lo más importante busque a Dios para que también Él le ayude a encontrar la raíz de sus problemas busque a Dios para que también le ayude a encontrar la raíz de sus problemas vamos a ir por un momento al Salmo 20 verso 7 vamos a ir por un momento al Salmo 20 verso 7 algunas personas confían en sus carros de guerra otros confían en sus caballos pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios por nuestros propios medios no es suficiente superar la ansiedad por nuestros propios medios tampoco podemos suplir nuestras necesidades nor can we supply our needs by ourselves lo que la pastora Vivian nos dice primeramente considere la provisión fiel de Dios let's consider the faithful provision of God segundo second recuerde como Dios lo ha apoyado y ha suplido sus necesidades en el pasado remember how God has uplifted you and supplied all your needs in the past eso va a ayudar a que su fe aumente se fortalezca it will help your faith to grow and become stronger y también va a ayudar a contrarrestar los sentimientos de ansiedad y preocupación and it will help you to combat all those feelings of worry and doubt confía en Dios trust in God el segundo punto the next point los pensamientos deben estar en Dios your thoughts should be on God especialmente si usted tiene tendencia a la ansiedad y la preocupación especially if you have a tendency toward anxiety and worry usted tiene que saber como protegerse antes de que pase you must learn to protect yourself before it happens porque la ansiedad entra muy sutilmente because anxiety can come in very subtly y la ansiedad afecta nuestra manera de pensar and anxiety affects our way of thinking nos quita la paz it takes away our peace y no nos la ansiedad no nos permite pensar en lo que debemos hacer and anxiety doesn't let us think of what we need to do vamos a ir por un momento a Isaías 26 3 let's go for a second to Isaiah 26 verse 3 dice al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Isaías 26 verse 3 you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you mire como dice que su mente está en Dios here how it says his mind is on God sus pensamientos están en Dios his thoughts are on God entonces esta persona confía en Dios so this person trusts God entonces que estamos aprendiendo de este versículo so what are we learning from this verse que nuestros pensamientos deben estar en la palabra de Dios en Dios that our thoughts must be on the word of God and on God en cada momento de nuestra vida in every moment of our lives y eso nos va a ayudar a evitar la preocupación la ansiedad and that will help us stop focusing on the worry and the anxiety de esa manera la ansiedad la preocupación no nos van a distraer in that way anxiety and worry will not distract us y no nos van a impedir en nuestra vida espiritual and it will not impede our spiritual life el siguiente punto es sea agradecido the next point is be thankful y esto es nuestro versículo para memorizar and this is our memory verse que esta en filipenses 4-6 which is in filipenses 4-6 que dice no permita no este afanoso por nada it says don't be anxious for anything mas bien de gracias a Dios but in everything be thankful to God en todo in everything se los repito otra vez en todo de gracias a Dios I repeat in everything give thanks to God ser agradecido con Dios es también un antídoto contra la ansiedad y la preocupación and being thankful to God is also a cure for anxiety and worry la gratitud crea un muro contra toda ansiedad y preocupación gratitude creates a wall between all that anxiety and worry en la palabra de Dios existen recursos valiosos contra la ansiedad y la preocupación in the word of God there are many measures to take that are valuable against worry and anxiety por eso damos gracias a Dios constantemente that is why we give thanks to God constantly la cuarta y la última parte es la oración the fourth and last part is prayer cuando mantenemos nuestra confianza en Dios when we maintain our trust in God cuando nuestros pensamientos están en Él y cuando tenemos una actitud de agradecimiento a Dios and when we have an attitude of gratefulness to God va a ser muy fácil acudir a Dios en oración it will be really easy to look to God in prayer especialmente si estamos pasando por ansiedad especially when we are going through anxiety es muy importante desarrollar la disciplina de la oración it's very important to develop the discipline of prayer especialmente si estamos pasando un ataque de ansiedad especially if we are going through a panic attack muchas personas piensan que la oración es simplemente un desahogo many people think that prayer is simply un bottling pero no es así but it's not like that la oración prayer es nuestra medicina en toda situación is our medicine in every situation porque estamos yendo a Dios Todopoderoso because we are going to God all powerful al estar usted ansioso va a empezar a abandonar la oración when someone is anxious they start abandoning prayer es importante en esos momentos it's important in those times que usted busque a otras personas que le apoyen en oración that you look to other people who will help you in prayer que estén orando intercediendo por usted that will be praying interceding for you especialmente si usted mismo no lo puede hacer especially when you yourself cannot do it vamos a terminar con 1 Pedro 5 7 we will end with 1 Peter 5 7 un versículo muy conocido a very well known verse depositen en él toda ansiedad porque Dios cuida de ustedes casting all your care upon him for he cares for you si usted mi hermano mi hermana if you my brother my sister mi amigo mi amiga my friend está pasando por una situación de ansiedad are going through a period of anxiety aquí tenemos a Pedro hablándonos a todos here we have Peter talking to all of us a través de más de 2,000 años through more than 2,000 years deposite en Dios toda su ansiedad cast all your care upon him porque Dios cuida de usted for he cares for you Dios lo ama God loves you Dios le bendiga God bless you